¿Está quedando todo listo? ¿Draba bien? ¿Ya? ¿Qué? ¿Nada empieza? Si tú habla mucho, se va a escuchar ¡Ok! ¡Adonte! ¡Vamos! ¡Desde Cajamarca! ¡Para todos los queridos triunfos! ¡Desde la provincia de Guadalajara! ¡Cauta de Cuatro! ¡Vamos! ¡Yoran! ¡Ahí está atrás! ¿Dónde? ¡Es un tallero! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hasta allá! ¡Ahí está allá! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!